Y Libra, ¿qué pasa cuando el signo de Libra a través de estas relaciones tiene que tener trabajo en el corazón? Pues lo tienen difícil porque su propio símbolo representa el balance. ¿Recuerdan? La balanza librana, hay que poner las cosas en su justa medida. Y en el mundo que transitamos, Libra, tenemos muchas relaciones de pareja que desafortunadamente han perdido ese equilibrio. La situación económica y de empleo no es fácil, por tanto hay muchas familias donde uno de los dos está produciendo, pero el otro está desempleado o ha dejado de producir. Y eso puede producir en los Libra algunas fricciones, tanto si te sientes que eres el único responsable dentro de aportar lo económico a la pareja, como si te sientes que la otra persona no está haciendo un esfuerzo suficiente. Hay que buscar ese equilibrio primero, ayudando a la pareja. Esto afecta potencialmente a los Libra que decidieron establecer una relación con mucha diferencia de edad, lo cual es más difícil de balancear, o con mucha diferencia cultural. Por ejemplo, una persona que simplemente decidió trabajar en su vida y no buscó culturizarse con una relación, con una persona que tiene el estudio como financiamiento y esquema de vida. Esas diferencias culturales, de edad, pueden hacer mucha crisis en este año donde estamos, porque recuerden que el jabalí es un animal de manada. Tanto cerditos como jabalíes andan siempre juntos por allí. Así que, amado Libra, si sientes que hay diferencias insalvables en tu pareja, te va a tocar buscar ese balance, haciendo lo que es necesario para que la pareja vuelva a estar balanceada o ayudando a tu pareja para que pueda transitar los caminos que igualen los platillos de la balanza. Dos cartas para ustedes, las de corazones, para que los amados Libra puedan generar la pareja que quieran y un caballo de oros que los lleve, raudo y veloces, a ustedes como su pareja, hacia el sitio donde quieran ir. No solo se trata de ti, se trata de ti y como el caballero de oros, tú y tu montadura, tú y tu compañero, tú y tu caballo. Te cuento Libra una historia acerca de esa relación, de cómo no puedes dejar ir a la otra persona, del taoísmo. Se dice que un caballero iba a entrar con su caballo al cielo, pero cuando toca la primera vez, le dicen que su fiel compañero no puede entrar con él. Y el caballero taoísta decide que si mi fiel compañero no puede venir conmigo, entonces no entraré. Y en ese momento se aparece su ángel guardián y le dice, has superado la prueba. La prueba de que tu compañero Libra entre contigo al paraíso puede ser también una prueba espiritual.